Debido a estos días especiales, algunas de las actividades programadas para Hidrológica, que dura tres meses, desde abril, toman los meses de abril, mayo y junio, estas actividades sufrirán algunos cambios. Algunas tendremos que dejarlas sin celebración y otras las moveremos de fechas. Puntualmente sigamos comunicando cada una de las actividades que cambios sufre, pero esperemos que las actividades que podamos celebrar, cuando podamos volver a nuestras casas y a nuestros lugares de trabajo, las actividades las podamos celebrar con toda normalidad. El tema de este año son los mapas y la cartografía, son los soportes bidimensionales que hemos utilizado para poder representar nuestro mundo tridimensional para diferentes objetivos, para poder conocer el territorio, para conocer los elementos que tenemos, para poder controlarlo, para poder saber y conocer bien nuestro entorno. Entonces trabajaremos los mapas y la cartografía hidrológica de este año, que va a ser un poquito especial como supondréis. Aún así, animaros a consultar nuestra web, a consultar nuestras redes sociales, a participar dentro de la medida en la que podamos y, como os he dicho, os iremos comunicando todos los cambios que vayamos sufriendo a lo largo de este tiempo. Cuidaos mucho. ¡Sainz du saiteste! ¡Sue que ta, suen ingurukwak! ¡Ta, si urna go, si hito en pasato kodirela, egun awek! ¡Skarekaspa!